En las últimas horas se ha confirmado la existencia de una nueva variante del COVID-19, denominada Omicron, que ya se ha hecho presente en varios países del mundo. A todos quienes nos están viendo, lo primero que quiero que sepan es que el Gobierno Nacional está trabajando con toda la exigencia que el caso requiere. Porque estamos monitoreando permanentemente la situación, precautelando su salud y su seguridad. Frente a ello, y que en el objetivo de seguir protegiendo a todos los ecuatorianos, en coordinación con el COE Nacional, he dispuesto que se apliquen las siguientes medidas. Prohibición de entrada al territorio nacional a toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito sea la lista específica de países del África que serán publicados por las autoridades competentes. Segundo, la apertura de la frontera con nuestro vecino país de Colombia será por fases, y la primera contempla el transporte internacional de mercadería, cumpliendo protocolos de bioseguridad según los acuerdos entre los ministerios de transporte de los dos países. Tercero, por su parte, todos los viajeras del resto del mundo, nacionales y extranjeros, deberán presentar su certificado de vacunación completo al ingresar al Ecuador, así como su prueba PCR con al menos 72 horas de validez. Cuarto, en cuanto a los niños y adolescentes de entre 2 y 16 años, estos deberán presentar el resultado negativo de la prueba PCR en tiempo real, realizado hasta 72 horas previo al embarque a nuestro país. Quinto, si entre los viajeros se encuentra un caso sospechoso, se procederá a la realización de una prueba PCR en tiempo real. De ser positiva, entonces se deberá realizar 14 días de aislamiento. Por otro lado, para todos quienes estamos dentro del Ecuador, esta variante debe ser vista como un llamado a hacer un esfuerzo adicional contra la pandemia. Si usted ya se vacunó, pero no ha recibido aún la segunda dosis, por favor, hágalo ya. Complete el esquema, reciba inmunización máxima y ayude a que todos, su familia, sus hijos, sus vecinos, sus amigos, estén a salvo. Ya nos falta muy poco para alcanzar la inmunidad colectiva. Tenemos un 70% de la población mayor a 5 años vacunada. Este es uno de los porcentajes más altos del mundo. Si usted pertenece a la minoría que aún no se ha vacunado, por favor, hágalo ya. Tenemos las vacunas suficientes para todos. Si usted completó su esquema de vacunación y ya se han cumplido seis meses desde su segunda dosis, póngase el refuerzo mañana mismo. A todos los padres de familia de niños mayores de 5 años que no han recibido aún su primera dosis, acudan, por favor, a vacunar a sus hijos. Todas las vacunas son seguras. Los eventos masivos deberán tener un aforo máximo del 50%. Y cumpliendo los protocolos de bioseguridad, exhortamos a los gobiernos autónomos descentralizados a que ordenen que el aforo en lugares abiertos y cerrados con ventilación sea máximo del 50% y cumplan con el distanciamiento social mínimo de 1,5 metros. En todos los casos, debe cumplirse con el uso obligatorio de mascarilla, el lavado de manos, así como la desinfección de superficies. Para todo edificio del sector público, haremos obligatoria la presentación de certificados de vacunación completos. Exhortamos a que lo mismo se haga en cines, teatros, bares, discotecas, estadios, centros comerciales o afines. El transporte público podrá tener hasta el 100% de aforo, siempre que haya ventilación natural y se exija el uso obligatorio de mascarilla. El gobierno va a monitorear diariamente el desarrollo de esta nueva variante y, de ser necesario, realizará los ajustes requeridos para seguir cuidando la salud de todos. Ecuatorianos, es momento de un esfuerzo más. Es la hora de renovar nuestra lucha contra el COVID-19, siempre con responsabilidad y compromiso colectivo. Se acerca el último mes del año. Un mes de mucho movimiento, un mes de encuentro, pero que todos merecemos vivir en paz. Para que así sea, apliquemos y sigamos las medidas indicadas. Vacunémonos todos, reforcemos nuestras defensas, cumplamos lo que las autoridades disponen y así, este será un obstáculo que juntos superaremos. Juntos lo volveremos a lograr.